No, dice que no se puede despegar de ella porque no confía en los doctores. Que lo mejor es irnos a la casa con todas las cosas. ¿Y no podemos ir a verla? Dice que no sabe cuánto vaya a durar esta situación. Lo mejor es hacer lo que él dice, que no insistas ni compliques más las cosas, ¿sí? Sí. Señores pasajeros, hay un bloqueo en la carretera y no sabemos hasta cuándo vayan a abrir. Una masacre de campesinos allá arriba. Arroyo Rojo se llama. Más vale que se vayan, esto se va a poner feo. No, el D.F. está bien, lejos. ¿Verdad que te quieres venir conmigo, preciosa? Qué bonita niña. Eres quinto. ¡Oye! ¿No puedes ayudar en nada? ¿Ayudar en qué? Si todo lo que es, son pendejadas. ¿A poco las amigas de tu hermana están más sabrosas que esta vieja? ¿Eh? ¿Ayudar en qué? ¿Qué? 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 Todos tenemos un pinche video dando voltas en la puta cabeza y que no deja de chingar, carnal. De ti depende si dejas que te jode la vida.